Hola, Juego Amigos, estamos aquí en la Toy Fair de Nueva York y nos encontramos en un stand que nos llamó mucho la atención que se llama My Ballerina Dolls y me encuentro con Tiffany. Hola, Tiffany. Hola. Ahora, por favor, hablas conmigo sobre tu idea, cómo esto se fue. Sí, soy una ballerina profesional con la compañía de Ballet de San Diego, así que decidí empezar a empezar una linea de ballet. Empecé con la serie de Nutcrackers porque es uno de los ballets más populares del mundo, así que empecé con los personajes. Así que voy a mostrar aquí, Clara Marie es nuestra lead girl en nuestra historia de Nutcracker. Y luego tenemos Prince Nicholas, que es el Nutcracker en el principio y luego se transforma a la princesa. Y luego tenemos la Snow Queen, la hermosa, majestica Snow Queen. Y me ha presentado, en esta Toy Fair 2017, nuestra nueva Doudrop Doudrop Ferry, aquí. Y también tenemos Marie, que es el personaje que va a través de todos los ballets. Así que vive en Nueva York City, danza con la compañía de New York, y luego se transforma a Clara Marie aquí, como la lead en el Nutcracker. Y lo que es unico de nuestras dolles es que se mueven en todas las posiciones de ballet clásicas. Así que se articulan fácilmente de una posición a la otra, incluso las piernas, se mueven en arabesca, todas las posiciones de ballet clásicas. Así que es muy unico. Así que tienen los brazos. 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 Pero yo quería que sea unico y unico, así que también hicimos brazos de ballet. Así que es un poco diferente. Y también he venido a Marie. Así que aquí se ve su propia ropa. Pero aquí tenemos todos los diferentes diseños. Aquí es un otro. Y también, ella vive en Nueva York, así que tiene un vestido de fiesta. Y así. Son muy clásicos, como Audrey Hepburn. Sí. Bueno, ese es mi sentido de estilo. Así que quería llevarlo a la vida de nuevo. Y en este día y el tiempo, es difícil encontrar mujeres bien vestidas. Y me gustaría enseñar a jóvenes. Y, de nuevo, la manera correcta para las mujeres vestir. Y también con el ballet. Levanten los clásicos de los ballet. Hay tantos diferentes ballet clásicos. Y solo la música solo es hermosa. ¿Por qué no llevar la arte a los niños? Me gusta la idea. Ahora, estos... ¿Cuántos altos son? ¿18 inches? 22 inches, en realidad. Lo que es muy unico para una ropa. Pero creo que eso es lo que hace extra especial. ¿La ropa viene con la base? No, en realidad no. Pero, creerlo o no. Pueden estar sola. Si realmente los ajustes a lo correcto. Pueden estar. Bueno, estas muñecas son hermosas. El diseño en el rostro, todo, la escultura es maravillosa. Ahora, ¿cómo pueden conseguir una de estas ropa? Vendemos en nuestro sitio web. Es MyBallerinaDolls.com Y... Vendemos internacionalmente, ¿no? Sí, sí. Bueno, pues ya lo saben. Más o menos las muñecas están costando entre 100 y 115 dólares. Más el envío. Pero bueno, la verdad es que vale la pena. Están enormes. Son unas muñecas muy, muy, muy bonitas. Y bueno, Tiffany, muchas gracias por mostrarnos tus bebés. Oh, gracias. Fue un placer, absolutamente. Están hermosas. MyBallerinaDolls.com Y, pues, si quieren buscarlas, adelante. Esto es Juegos, Joguetes y Coleccionables. Regresamos.